Dijer Octavio La ley del tránsito Parece aquí, zona escolar Reduzca la velocidad El juez no te va a salvar Luz amarilla de intermitencia La roja intermitente está Parece en la colorá Yo soy testigo policía Se comió la colorá Yo soy testigo policía Se comió la colorá La ley del tránsito Parece aquí Zona escolar Reduzca la velocidad El juez no te va a salvar Luz amarilla de intermitencia La roja intermitente está Parece en la colorá Yo soy testigo policía Dale macana Dale macana policía Se comió la colorá Yo soy testigo policía Dale macana Dale macana policía Yo, 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 yo Te digo que yo soy testigo policía Dale macana Dale macana Dale macana Juan macana Lléveselo para allá Yo soy testigo policía Dale macana Dale macana policía Se comió la colorá Luz amarilla de intermitencia La roja para parar Vuelvo y le digo policía Volvo y le digo policía Lléveselo para allá Yo soy testigo policía Dale macana Dale macana policía Se comió la colorá Pa' Pedro, Juan y Miguelito Dele macana Dele macana Juan macana Lléveselo para allá Lléveselo para allá Yo soy testigo policía Dale macana Dale macana Para, para, para Para, para, para Pa' Pedro, Juan y Miguelito Dale macana Dele macana Juan macana Lléveselo para allá Yo soy testigo policía Dale macana Dale macana policía Se comió la colorá Luz amarilla de intermitencia La roja para parar Vuelvo y le digo Juan macana Llévatelo para allá Lléveselo para allá como pueden un brindecito